Recientemente, el Centro de Simulación en Salud, CECISA, fue acreditado internacionalmente por la Asociación Americana del Corazón, una organización sin fines de lucro que se encarga de mejorar la salud cardiovascular de las personas. Ese es un centro que tiene la acreditación científica en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y eso ha sido una decisión muy buena que nos viene a beneficiar porque nos va a permitir formar o capacitar estudiantes que todavía están en ese proceso de formación, capacitar a los profesionales del área de la salud y a la población en general. La acreditación marca un hito en el país y exigirá de ahora en adelante altos estándares de calidad al centro de simulación, Por lo tanto, la UCR deberá apegarse a los lineamientos establecidos para dar los cursos. Nosotros vamos a tener un acercamiento a tres poblaciones específicas a través de tres capacitaciones que vamos a dar, que vamos a estar informando por los diferentes medios. El curso que va a estar dirigido de RCP básico. Posteriormente también se va a dar el curso de RCP avanzado, que se va a estar dirigido solamente a profesionales del área de la salud. Y va a haber un tercer curso que se llama salvacoraciones, que es el que va a estar dirigido a la población en general, las personas que están en las comunidades, que trabajan en las empresas. Además de brindar este tipo de cursos, el CECISA sirve como un escenario de ensayos para muchos profesionales de la salud y estudiantes, ya que allí realizan sus prácticas y son evaluados. Es un espacio similar a un área hospitalaria, a un EVAIS o a una consulta, de manera que el estudiante cuando viene aquí pueda desarrollar esas habilidades, ya sea de comunicación, como atender a una persona. Y aprender, digamos, en este momento, en este sitio, puede equivocarse y aprender del error. Si usted está interesado en conocer más a fondo la labor del CECISA, o le gustaría participar en alguno de los cursos, puede comunicarse al 2511-2106. Este es un aporte más de la Universidad de Costa Rica para el sector salud de nuestro país.